En el Heraldo, el jefe de gobierno español, Felipe González, un referente en la política en Iberoamérica, está en Barranquilla para ser la figura central de la Cátedra Europa de la Universidad del Norte. Es un gusto, como siempre, tenerlo en Colombia y, por supuesto, también en Barranquilla. Expresidente, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Entre otras cosas, celebrando su cumpleaños en nuestra ciudad. ¿Le gusta cumplir años? No, no me importa, lo prefiero a no cumplirlos, pero no lo celebro nunca. Lo que sí hay que celebrar es que pueda venir a compartir con los barranquilleros, con los habitantes del Caribe colombiano y, por supuesto, con todos los colombianos, reflexiones acerca de este momento que está viviendo el país, que no es muy distinto a lo que ocurre en muchas otras regiones frente a unas crecientes demandas sociales que hablan de desigualdad, que hablan de falta de oportunidades, demandas que se han hecho sentir en las calles con manifestaciones importantes. ¿Es un punto de quiebre para buscar soluciones que evidentemente respondan a todas estas realidades que afectan principalmente a los jóvenes, expresidente? Debería ser un punto de quiebre. Otra cosa es que se vea o no, que se establezca un buen diagnóstico y un buen diálogo. Diálogo es oír el logo del otro, no sucesivos monólogos y mucho menos, digamos, monólogos agresivos. Y luego hay que recuperar la palabra sacándose la navaja o el machete de la boca, ¿no? Para que no tenga ese filo cortante que descalifica al otro. Por tanto, estamos viviendo, no en Colombia, en el mundo entero y en Colombia con sus especificidades, estamos viviendo la tensión, la crisis de un modelo de economía global interdependiente que no es reversible, que hay que gobernarla, pero cuya característica fundamental es que redistribuye mal el ingreso. Esa es la fundamental. Por tanto, incluso cuando se elimina una parte de la pobreza, la desigualdad en la redistribución del ingreso crea inquietud. Incluso inquietud a la que se añade la incertidumbre por un cambio vertiginoso en esto que llaman cuarta revolución industrial. Y eso a quien más afecta, es lógico, es a la gente joven, que es la que tiene el futuro, este incierto, por delante. Los que tienen miedad, digamos, tiene su horizonte vital, está detrás. Además, los jóvenes lo tienen por delante y están inquietos. Inquietos porque el modelo no está funcionando, no digo en Colombia, en el mundo. E inquietos porque los cambios ante el futuro no son tan previsibles como fueron los cambios para sus padres o sus abuelos. El presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, lleva meses tratando de adelantar una conversación nacional, precisamente con esos jóvenes, con otros sectores, pero aparentemente no hay acuerdos. Hay unas demandas que a juicio del gobierno no se pueden cumplir y hay unas expectativas generadas frente a nuevas movilizaciones. ¿Cómo llegar a acuerdos que no parece tan fácil en estos momentos, señor expresidente? Sí, la verdad es que esa sería la respuesta del millón que dice que es mi tierra. Vamos a ver. Todo gobierno tiene dos restricciones. La restricción número uno, y está muy ligada, es que el gobierno tiene que priorizar. El gobierno, uno no gobierna, digamos, sumando mil demandas dispersas, porque tiene la otra restricción. ¿Con qué recursos afronta los desafíos que tiene que afrontar? Entonces, imagínense que es pura elucubración que se prioriza la educación o la asistencia sanitaria o las dos. Son dos derechos que se pueden considerar de carácter general o universales. Eso se prioriza. ¿Qué significa priorizar? Que la disponibilidad que tiene de ingresos, incluso el incremento de los ingresos que pudiera conseguir, van a ir destinados a luchar contra las desigualdades con dos instrumentos. Puede ser diez, da igual. Dos instrumentos. La educación, que iguala las oportunidades. Incluso que las iguala predistributivamente. El que tiene dificultad para acceder a una buena formación. Y somos capaces de permitirle acceder. Está predistribuyendo. Antes de redistribuir, ya está predistribuyendo y teniendo oportunidad. Entonces, yo creo que hay que explicarlo. Los gobiernos tienen la obligación de priorizar siempre con recursos escasos. Fíjense lo que le digo, no se atreve a decirlo la política. Incluso cuando los recursos son suficientes, son escasos respecto de las demandas. Siempre. Por definición, en los países más ricos. No digo en los países con menos renta. Por tanto, los gobiernos tienen la obligación de encauzar su gobernanza con un doble diálogo. Un diálogo que podríamos llamar de representantes. Y el diálogo debe ser un diálogo, repito, y lo diré también a los muchachos, en el que renunciemos unos y otros a dialogar con el cuchillo entre los dientes. Porque la palabra puede ser tan afilada que hiera más de lo que resuelve. Por tanto, uno lo puede decir todo y lo puede decir con serenidad. Pero ese diálogo entre representantes sería la condición necesaria, no suficiente. Porque aguas abajo, lo que vemos en todo el mundo, es una crisis de representación. No del que gobierna. El que gobierna lo padece más porque es el gobierno de turno. Pero si imagináramos la sustitución del que gobierna por otro gobernante, pues tendríamos la misma crisis de representación. Por tanto, uno tiene que tener en cuenta la necesidad de entenderse entre los representantes, pero aguas abajo, tienen que hacer un esfuerzo para recuperar a los representados. Si no, la crisis de la política se va a seguir ahondando y va a ser dramática. En el caso de Colombia, además de esa crisis de la política, tenemos también la crisis de la paz. Porque no terminamos de poner en marcha ese acuerdo que se firmó ya hace varios años. E incluso hay sectores que hablan de un negacionismo por parte del actual gobierno que impide que se avance en esos anhelos de tantos millones de colombianos que votaron sí, que creyeron en ese acuerdo. Sí, vamos a ver. Como antes me hablaba de la edad que tenía y de si celebro cumpleaños, yo solo hace 45 años que vengo a Colombia, o 46, por tanto las nuevas generaciones ni siquiera existían. Se dice pronto 45 años, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Y a esta costa pues hace mucho tiempo que vengo. Entonces, para colmo además tengo la nacionalidad colombiana. Sí, paisano. Que es una cosa que realmente me honra, aparte de otras condecoraciones que he recibido, la que más me honra, que no es decoración, si no tiene un impacto de fondo. Verá, vamos a ver. Sí, yo he visto eso. He visto como durante 45 años, tratando con todos los presidentes, todos, es todos, sin excepción, y sabiendo con plena conciencia, por mi situación privilegiada, que todos los presidentes lo intentaron, todos intentaron superar el conflicto. Claro, y yo me sorprende que ahora me digan que no hubo conflicto, porque entonces yo tengo el sentimiento de que fui bastante estúpido cuando no salía a 30 kilómetros de Bogotá, porque mis amigos en el poder me decían que era peligroso, en realidad que no era verdad, porque no había conflicto. Entonces yo hice el tonto. No, pero allá, aparte de la broma, creo que ponerse de acuerdo en ese proyecto común de reconciliación, de reencuentro desde la verdad, para los desafíos que tiene la Colombia actual, es la condición necesaria. Ni siquiera la suficiente, porque hay algunos desafíos que son muy importantes y muy urgentes, y algunos serán permanentes. Bueno, como estamos en Barranquilla, le diré que 2.300 kilómetros de frontera con un señor tirano en el país vecino y con 1.700.000 venezolanos huyendo del paraíso que les ofrecen, es un desafío de una enorme magnitud que exige un consenso nacional muy importante. Pero adicionalmente, y ya para terminar, el tema del ELN, que sigue estando sin resolverse. Es una asignatura pendiente dentro de toda esta dinámica de lograr un país que avance hacia una efectiva reconciliación que tampoco se da. Tiene usted razón, pero de todas maneras, lo que hay que hacer es equilibrar seriamente en el análisis la tremenda responsabilidad que ha tenido y tiene el ELN de no haberse incorporado a su debido tiempo a un proceso de diálogo, de entendimiento y de compromiso en el que realmente no colaboró. Hay que recuperar esa oportunidad, habría que recuperarla. Y quiero decir que es mi posición, el esfuerzo que ha hecho el ELN para hacerlo, a diferencia de lo que hicieron la inmensa mayoría de las FARC, se aproxima a cero. Ha sido un gusto hablar con usted del expresidente Felipe González de visita en Barranquilla, en El Heraldo.